Música Queridos amigos y hermanos, que alegría poder estar unos minutos con ustedes el día de hoy. Así ha sido durante todo este año y Dios nos ha bendecido, nos ha hecho crecer en espiritualidad y en consagración a Él. Pero hoy vamos a hablar de la recompensa que tendremos aquellos que seguimos al Señor. Nuestra lectura para hoy 30 de diciembre lleva por título Herederos del Rey. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, sea tu nombre bendito y glorificado. Santifica tu presencia en nuestro medio y que cada minuto que hemos de pasar bebiendo de tu fuente inagotable, podamos dedicar todo nuestro ser, nuestra atención a escuchar tu mensaje. Tus hermosas promesas que nos llenan de gozo y confianza. Nos encomendamos a ti en este día para hacer tu voluntad y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy 30 de diciembre se encuentra en Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Apocalipsis 21, 7. Herederos del Rey. No nos desanimemos, no temamos, aunque soportemos tentaciones y seamos acosados por el astuto enemigo. Si tenemos el temor de Dios, ángeles poderosos serán enviados para ayudarnos y podremos ser más que contrincantes para los poderes de las tinieblas. Jesús vive, Él murió para proveer una vía de escape para la raza caída y vive hoy para interceder por nosotros y para que podamos ser exaltados a una posición destacada junto a Él. Nuestra esperanza está en Dios, el mundo está desplazándose por el camino ancho y mientras transitemos por la senda angosta, tendremos que luchar contra principados y potestades y deberemos enfrentar la oposición de nuestros enemigos. Recordemos, recordemos que se ha hecho provisión para nosotros. La ayuda está en Aquel que es poderoso y mediante Él podemos vencer. Salid de entre ellos y apartaos, salgan entre ellos y sepárense, dice Dios Todopoderoso, y yo los recibiré y serán mis hijos e hijas. ¡Qué promesa maravillosa! ¡Gracias a ella llegamos a ser miembros de la familia real, herederos del reino celestial! Si una persona es honrada por alguno de los monarcas de la tierra o llega a relacionarse con ellos, aparece en los periódicos del día siguiente y despierta la envidia de los que no se consideran tan afortunados. Pero aquí hay uno que es rey sobre todo, el monarca del universo, el originador de toda cosa buena. Y él nos dice, yo los haré mis hijos y mis hijas, los uniré a mí, se convertirán en miembros de la familia real e hijos del rey celestial. Y el apóstol Pablo nos recuerda, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7, versículo 1 ¿Por qué no hacerlo, teniendo tal aliciente la oportunidad de convertirnos en hijos del Dios Altísimo y el privilegio de llamar Padre Nuestro al Dios del Cielo? Oh, qué promesa maravillosa. Esta lectura fue tomada de la Review and Herald del 31 de mayo de 1870. Hoy concluimos estos minutos de haber disfrutado juntos con el proverbio encontrado en el capítulo 27 y en el versículo 1 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27.1 Amén 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 Gracias por ver el video